Hola amigos y amigos, soy Mundo y Tony, bienvenidos a Los Rascas, bienvenidos al nuevo libro del 7 y medio, este que acaba de salir, 2024 Perdonad, pero es que no tengo los otros para compararlos, pero bueno, ya creo que yo, si lo veis en los otros vídeos anteriores Pues bueno, se ve perfectamente esto, nada, esto es para cubrir lo típico que es la parte de atrás, esto es de los cuello barra, etc Nada, vamos a darle para abajo y ya teníamos, esto es para reciclar y ya tenemos el nuevo libro, el pedazo del libro del 7 y medio Que lleváis tiempo pidiéndomelo, la verdad es que lleváis tiempo queriendo y me decías, oye, haz el 7 y medio, el 7 y medio Pues mira, por fin, ya era hora ya de tenerlo y ya lo tengo aquí Vamos a rascar unos cuantos y ahora os digo cómo se juega, porque ha cambiado un poquito frente al mítico 7 y medio que hemos tenido hasta ahora Así que nada, vamos a ir cortando unos cuantos La verdad es que últimamente están teniendo el diseño del rascas, si os dais cuenta Es un poquito como se dice cartuniano, es decir, parece más un dibujo que otro A ver, un dibujo, entiéndense lo que quiero decir No es muy elegante, es más, parece más un dibujo animado que otra cosa, es lo que quiero decir Es marketing, si intenta atraer gente más joven, a saber, ¿vale? Yo ahí no digo nada, no sé lo que intentará la 11, pero bueno Muy bien, vamos a hacer esto por aquí Ya tenemos unos cuantos rascados, si necesito más pues ya los rascaremos igualmente Y vamos a aumentar un poquito más la cámara Ay, para que se vea bien, ay, en grande, que se vea perfecto Muy bien, vamos a abrir una monedita de las moneditas nuestras míticas que tenemos Que siempre utilizamos las mismas, aunque parece que no siempre utilizamos las mismas Esta es de 2002, sí, de España, así que más o menos tengo tres monedas y esas son las que siempre utilizo Bien, ¿cómo se juega al 7 y medio? Mira, aquí pone, la suma de tus cartas, de las cantidades de tus cartas Tiene que ser la suma de las cantidades de tus cartas superior a la suma de las cantidades de la banca Bueno, yo lo digo por aquí por si alguien lo quiere leer Quiere decir que estas tres cartas que tenemos por aquí tienen que ser más que estas dos Atención, si sumamos estas tres y tienen más que estas, ganamos el premio que está por aquí debajo Pero, si estas tres suman 7 y medio, el premio que está aquí es el doble Si no llega, no, si llega 7 y medio es el doble Eso es igual que el del año pasado, bueno, el año pasado, el rasca anterior, la versión anterior Eso no cambia, solo cambia la forma porque antes eran como todos aquí en filita y ahora están como en dos niveles La novedad viene con la carta bono, ¿vale? Parece que se han dedicado a traer los bonos Parece que eso les renta o, bueno, han hecho un cambio Vale, la carta bonus Si la carta bonus es igual a una de mis cartas, ganamos el premio de la carta, ¿vale? Es decir, si aquí hay un 3 y medio y aquí un 3 y medio, pues ganar el premio correspondiente Pero bueno, como ya sabéis, esto es revisando Lo tenemos por aquí, medio 2 3, serían 3, 4, 5, 5 y medio O sea que tenemos que superar 5 y medio Aquí tenemos 1 Bueno, tenemos 6 aquí, no tenemos nada Y por aquí tenemos Medio, pues mira, tenemos un eurito Si no recuerdo mal, tenemos un eurito Así que nada, empezamos bien, ¿vale? Porque ya veis que tenemos medio aquí y medio aquí, un euro Si yo me he equivocado, lo veremos ahora inmediatamente, ¿vale? Porque si empiezo a ver todas que son iguales, yo hago fallado Vale, 1, medio 3, 3, 4, 4 y medio, ¿vale? Este es muy poquito Y ya tenemos 4 aquí Dudo mucho que si lleguemos a algo más No, no, esto es 6 Y por aquí tenemos un 4, como veis Aquí es un 4, que serían 2 euros Pero no tenemos ninguno Así que este no tiene nada El primero ha sido el primer rasca Perdón que le doy un golpe a la cámara Ha sido el primer rasca y el primero que tiene premio Así que, bien Este no tiene nada Esto lo dejaremos para el recuerdo Y nada Vamos a continuar con el siguiente Vamos a ver qué tal se nos da A ver si este de 7 y medio Consigamos algo de premio Según he visto Esto tiene medio punto más de premio que el anterior Es decir, el primero tenía un 54, 56 era Y esto es un 54 con un 50 O sea, tampoco no es que sea una largura de premio Ha subido ligeramente O sea, dos rascas más prácticamente 3, 2 y 4 Nada, este no tiene nada Y la carta bonus Un 2 Así que nada, mira También os quiero decir una cosa Puede ser la combinación de dos Me da la impresión O que ya después de tantos rascas Pues uno Más o menos Ya sabe por dónde va Pues me da la impresión Que puede haber premios En la carta bonus Y en el 7 y medio ¿Cuánto? No se sabe Tendremos que rascarnos Hasta conseguir un doble premio de eso ¿Vale? Medio 3 3, 4, 4 y medio 4 y medio Tenemos 4 aquí ya Difícil conseguir nada 4, 5, 6 Nada A ver el bonus Un 5 Mira, también tenemos premios Por cierto, no hemos mirado los premios Vamos a echarle un vistazo Como veis Pone aquí 7 y medio de 2024 El próximo será seguramente de 2026 Porque esto cambia cada dos años Y tenemos En serie de 6 millones Y ahí tenemos Premio de 7.500 De 750 Y cabe Bueno, lo típico Y cabe destacar por ejemplo El de 7.50 O sea, tenemos un premio de 7 euros con 50 Que sería como este Curioso Pero bueno Curioso Venga Vamos a continuar Vamos a ver si conseguimos algo de premio Aparte de Del euro que hemos conseguido al principio 3 4 4 y medio Que son poquitos, eh Son muy Es muy bajo Mira 2 Y nada Nada, nada, nada Ya con esto ya nos superamos Y por aquí tenemos un 6 Mira, con 15 euros también Creo que antiguamente había premio de 15 euros Pero bueno Yo lo digo por si acaso Y ya está Vamos a ver este Tenemos 2 Medio 3 3 4 5 5 5 y medio Y ya por aquí tengo 5 Madre mía, de verdad Esto Premios pocos, eh 5 6 Nada Vamos a ver si tenemos alguno 4 Hay que tener mucho cuidado Recordad siempre el bonus Que el bonus es con estos 3 Es decir Si aquí hubiera habido Un 4 Me hubiese llevado 30 euros ¿Vale? Recordad siempre el bonus A ver que es fácil de rascar Porque ya me acuerdo Por ejemplo Lo de 5 euros Era muy difícil de rascar Bueno Muy difícil No Muy Que la gente se lo piensa a veces Tenemos 1 3 4 5 5 y medio Tenemos 5 y medio Madre mía ¿Por qué poco? Y mira el 6 Ya puede haber sido un 6 aquí debajo También me gustaría ver el 7 Aquí El 6 y medio Para conseguir uno doble ¿Que lo consigamos en este libro? No se sabe Vamos a ver por ahora Vamos a ver Si conseguimos algo Vamos a mirar Este sería el 3 Medio Y 1 4 y medio 2 Nada Nada No conseguimos nada Y por aquí el 5 Por ahora solo tenemos uno premio Con un euro Y se supone que esto da mucho premio Pero mirad que ya tenemos ya una buena cantidad Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver si conseguimos algo Aquí tenemos medio 5 Atención Atención A 6 y medio Puede que este tenga premio 6 y medio 2 3 3 4 5 Vale Este tiene premio Tenemos premio Y nada Este no tiene Mira 4 y 4 euros Pero no se suma No os equivoquéis Y tenemos por aquí 5 6 6 y medio Perdón Espera Esperate Esperate Espera 5 Y estos son 6 6 y medio Y aquí tenemos 3 4 5 He ganado 150 euros He ganado 150 euros En serio En serio Son 150 No No Verdad Ahí va Ahí va Esperate Esperate Por favor Disculpadme Es que quiero Me queda 1 Pero Espera Ahora lo miramos bien Porque yo creo que me ganó 150 euros 3 4 4 y medio Aquí tenemos 2 Y esto no tiene nada Así que vamos a mirar A ver si tenemos algo de premio Por aquí No El 2 Vale Mirad Estos son 150 Aquí tenemos 1 euro Y esto A ver A ver Es que me da De verdad que son 150 euros ¿Verdad? 150 euros A ver Mirad Aquí son 750 Que como veis No tiene nada Y aquí pone 150 5 6 6 y medio 3 4 5 He ganado 150 euros Bueno Bueno Como se ha portado bien Este libro El 7 y medio Recién comprado Genial Pues nada Amigos y amigas Con este Rasca Pedazo de rasca Nos despedimos Así que muchísimas gracias por verme Danle un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós